¿Qué tal? Les saluda Arantzalo Izaga y estas son las noticias de Mediodía en Digital. Noticias Telemundo Digital. Un grupo de haitianos deportados a su país trata de subirse desesperadamente a un avión que acababa de aterrizar en Puerto Príncipe con más expulsados desde Estados Unidos. Atacaron a los pilotos y dejaron heridos a tres agentes de ICE. Turno de espera para buques que quieren desembarcar sus mercancías en varios puertos de California. El aumento de envíos desde países asiáticos, el crecimiento del consumo interno o la falta de mano de obra especializada son causas de esta congestión portuaria. Un muralista hispano lucha contra el hambre en nuestra comunidad. Steve Martínez batalla contra la inanición infantil creando conciencia con un mural en Santa Mónica, California, dentro de la campaña No Kid Hungry en varias ciudades del país. Y lo que un día fue el segundo lago más grande de Bolivia, hoy parece un desierto. El lago Popó se secó por circunstancias ambientales como el cambio climático y cientos de familias que vivían de la pesca ya lo han abandonado. La situación que viven los haitianos deportados a su país deja imágenes como la del asalto a los pilotos de un vuelo que acababa de aterrizar en Puerto Príncipe. También dejaron heridos a tres agentes de ICE. Ocurrió después de que varios hombres recién deportados de Estados Unidos se bajaran de la aeronave que los llevó a Haití y se subieran a otra recién aterrizada con familias deportadas. Las autoridades dijeron que los heridos se recuperan y que van a continuar haciendo su labor en el marco de la ley. Mientras tanto, el caos continúa en la frontera de Texas. Al menos dos centenares de migrantes, principalmente haitianos, ya fueron enviados a Houston como primera parada antes de seguir su viaje para reunirse con sus familias en Estados Unidos. Y se esperan más autobuses para continuar con el traslado de migrantes. Edgar Muñoz, tú tienes los detalles. Muy buenas tardes, te escuchamos. Así es, Aranza, nos encontramos aquí en el área del río donde ya varios haitianos, principalmente que han llegado en esta zona, en este centro de atención, ya se van con rumbo a reunirse con sus familiares. Nos encontramos aquí, me regalas tu nombre. Yo sé, yo soy Jan. Yo sé Jan. Platícame un poquito, tú vienes solito, ¿es tu esposa? Sí, es mi esposa también. Muy esposa. Ella, ¿cuál crees la razón que te liberaron? Bueno, yo creo en Dios solamente. Entonces, es Dios que sabe todo. ¿Cuántos días de trayecto fue hacia Estados Unidos? ¿De Chile a México o de Chile hasta... ¿De Chile para acá? ¿Cómo? De Chile... De Chile a... ¿Veinte días? No, un mes. Un mes. Un mes. Increíble, por último. ¿Para dónde vas? A Florida. ¿A Miami vas? A Miami, Florida. Bueno, muchas gracias. Ya, de nada. Que tengas buen camino. Suerte. Que se están esperando por allá. Muchas gracias. Felicidades, hasta luego. Bueno, ahora se va a mencionar un poquito. Este... El autobús está lleno. Está completamente lleno de inmigrantes, principalmente, como lo pueden ver, haitianos. Este autobús, algunos de ellos están yendo a Houston para después irse a lo que es el área de la Florida, Miami, a Orlando. Pero otros van a Pensilvania, otros a Nueva York. Hay que rescatar dos cosas. Este... Que no solamente aquí se le presta ayuda en estos centros de atención a los inmigrantes, sino también en Acuña. Algunas iglesias, gentes voluntarias, les llevan alimento, les llevan ropa ante la crisis humanitaria que aquí se vive en estas dos partes de la frontera. Nato en México como en Estados Unidos. Yo regreso contigo. Edgar, muchísimas gracias por este reporte. Mientras tanto, del otro lado de la frontera, específicamente en Nuevo León, el éxodo de haitianos también es sumamente preocupante. Alrededor de 800 de ellos, de todas las edades, incluidos muchos bebés, llegaron a Monterrey. La mayoría fueron acogidos en Casa Indy y también en el comedor de los pobres Padre Infante. Estos son albergues dedicados a ayudar a migrantes como ellos. También hay quienes esperan para intentar cruzar nuevamente a Estados Unidos, mientras otros quieren regularizar su situación e incluso establecerse en el norte de México. Mientras tanto, a más de mil millas de distancia de la frontera en la Ciudad de México, también hay cientos de haitianos que forman filas interminables. Esto para intentar arreglar su situación en el país. Muchos han decidido cambiar Estados Unidos por México para empezar una nueva vida. Incluso ya es habitual ver por la ciudad a muchos de estos haitianos buscando empleo, pidiendo dinero o incluso apelando a la caridad de los mexicanos mientras tramitan los permisos migratorios. Tres horas de intensa lluvia provocó un caos rotundo en el municipio de Santa Cruz, en Yohoa, en el norte de Honduras. Pues ahí lo tiene, miren nada más, son calles convertidas en verdaderos ríos por el desbordamiento del agua en quebradas que dejaron sin nada a muchos de los vecinos que vieron cómo se inundaban sus viviendas, sus negocios, sin poder evitarlo. Algunos incluso tuvieron que resguardarse en lugares elevados y esto obviamente para no ser arrastrados por esas fuertes corrientes. Y nos vamos al corazón político de los Estados Unidos. En el Congreso se libran varias batallas. Una de las más apremiantes tiene que ver con la aprobación del presupuesto fiscal y también la deuda, aprobado de forma partidista en la Cámara de Representantes, pero que enfrenta una batalla a cuesta arriba en el Senado. Javier Vega, por favor explícanos qué implicaciones hay en estas negociaciones. Muy buenas tardes. Sí, Aranza, buenas tardes. Hay mucho juego en el Congreso. Primero, los fondos necesarios para evitar un cierre de gobierno, pero también la extensión del límite de endeudamiento que si no ocurre podría decantar en una crisis financiera. Y es que si bien ayer por la noche la Cámara de Representantes aprobó una ley que avienta hasta diciembre el tema de la deuda, todo indica que se topará con pared en el Senado. Ahí los demócratas necesitan el respaldo de al menos 10 republicanos, pero la realidad es que casi todos los republicanos se han pronunciado en contra de aumentar el llamado techo de la deuda. La cuestión es que los demócratas han atado la deuda con el financiamiento mismo del gobierno, es decir, con la discusión sobre un posible cierre de gobierno y ahí la fecha límite es ya el 30 de septiembre. Si esto ocurre, sabemos, a partir del primero de octubre podrían terminarse los fondos de servicios que son críticos, además de que los empleados federales podrían ver interrumpidos sus pagos indefinidamente. Y en medio de todo esto, pendiente la agenda legislativa del presidente Biden, que hoy sostendrá varias reuniones con demócratas, entre ellos la presidenta de la Cámara de Representantes y el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer. Esto porque hay división en el partido. Los legisladores progresistas dicen que no votarán por la ley de infraestructura hasta que pase el paquete de reconciliación, mientras los moderados dicen que primero hay que votar el paquete de infraestructura, es decir, opinan justamente lo contrario. Veremos, veremos si el presidente logra ponerlos de acuerdo. Aranza. Ojalá y así sea, Javier, porque un cierre de gobierno sería catastrófico para la economía y también para el bienestar de millones de familias aquí en el país. Y hablando de la economía, en algunos puertos de California hay turno de espera para que muchos buques puedan descargar sus mercancías. El aumento de envíos desde países asiáticos, el crecimiento del consumo interno o incluso hasta la falta de mano de obra especializada influyen en esta situación, mientras las autoridades buscan la manera de poder resolver este problema. Gabriel Huerta nos explica lo que está ocurriendo. El tráfico de buques de carga frente a los puertos de Long Beach y Los Ángeles sigue creciendo. Creo que por la pandemia, ¿no? ¿Usted cree que es normal? No. Autoridades portuarias explicaron que tras la pandemia, la sobreproducción de mercancías en varios países, particularmente asiáticos, ha generado una excesiva acumulación de trabajo en los dos puertos de la Bahía de San Pedro, lo que está ocasionando las prolongadas demoras. El puerto de Los Ángeles ha tenido un crecimiento sin precedentes en volumen de carga. El puerto está teniendo un año 2021 excepcional, 30% más carga que el año pasado. Pero además de la pandemia, la situación se agrava, según expertos, debido a un aumento del consumo interno y la escasez de mano de obra en los puertos y camiones de carga. No quieren trabajar y está estancado todo allá en el puerto, en el muelle. Está muy congestionado, no se puede trabajar así. Autoridades de los puertos afirman que trabajan coordinadamente con las agencias federales de comercio y transporte para expandir las operaciones portuarias y agilizar el desembarco de mercancías. Ahorita hay mucho trabajo donde quieren, no hay gente. No sé cuál sea la situación, pero es lo que está pasando ahorita. Es muy difícil decir cuándo las cosas van a mover la normalidad, pero hemos sentado una nueva normalidad. Pero sí anticipamos que esta demanda de carga continúe hasta el bien entrado del año 2022. Lo cierto es que al final de la cadena de suministro están los consumidores, que podrían enfrentar la escasez de ciertos productos y mercancías, sobre todo a medida que se aproximen las festividades de fin de año. Gabriel Huerta, gracias por esta información y obviamente esperamos que esta situación se resuelva muy pronto. Nuestra Semana del Clima nos lleva ahora al altiplano de Bolivia, en donde el lago Popó, que llegó a ser el segundo más grande de ese país, se secó completamente. Y ahora parece un desierto. Hay varios motivos, entre estos estaría el calentamiento global. Ahora se teme la emigración masiva de las comunidades que ahí vivían de la pesca. Bernabé López nos explica esta dramática situación. Ni una gota de agua. El Popó, el segundo lago más grande de Bolivia, se secó. Cerca de medio millar de pescadores migraron y temen lo peor. Todo esto era el lago, pues todo. Entonces ahí entrábamos con nuestros lanchos, nuestros lanchos están aquí todos, están volcados, dejados así, ¿no? Desde que se secó el lago. Los habitantes cuentan que el lago se llena solo cada 35 años, pero no hay pruebas científicas de ello. Era tan rico el lugar que de la noche a la mañana nos hemos quedado vacíos, sin nada. Como ves no hay nada. Es una tristeza, ¿será que algún día vuelve? Otros decían que cada 35 años vuelve el agua, decían. No sé si será verdad, pero es un sueño anhelado que todo el comunario quiere. De momento, la realidad es que los botes y las redes ya no les sirven. Con esto nosotros pescábamos, sacábamos el PGC, pero así ahora queda abandonado, sinceramente. Estamos en un panorama desolador, donde lamentablemente ya no hay agua. Estas lanchas surcaban más de tres metros. Los científicos no están optimistas. Dicen que los Andes están superando el aumento de la temperatura promedio global, lo que significa mayor evaporación y dificultad de que un lago poco profundo sobreviva. Ya se habían realizado pronósticos y hemos entendido que los lapsos de sequía de este lago iban a incrementarse poco a poco, de dos a cinco, a diez años. Entonces la parte más fuerte está por venir. El lago, en medio del antiplano, ha sido víctima de décadas de desviación de agua para cubrir necesidades regionales de riego. Se han contabilizado hasta ahora cerca a mil proyectos de irrigación. Mientras tanto, organizaciones medioambientalistas, como Propacha, se movilizan en las ciudades, pidiendo a las autoridades pronta atención. A partir del 2015 tuvo una sequía muy fuerte y, bueno, a medida de que han pasado los años, se ha ido mermando. Sin embargo, ahora vemos que la situación es aún más grave porque, gracias al calentamiento climático y a los efectos locales, antrópicos, parece que el lago no se va a volver a regenerar más. Pero hay una esperanza. Una salida, dicen, sería construir un acueducto desde los ríos de los valles bolivianos. Hay que recurrir a los proyectos, a las acciones de trasvase interoceánico. De esta forma, los urus podrían regresar a sus tierras y se evitaría la posible desaparición de esa cultura, considerada por muchos antropólogos una de las más antiguas de América. Desde el lago Popó, Bernabé López, Noticias Telemundo. Un gran incendio está consumiendo el mercado de San Miguelito, uno de los más populares de San Salvador. De momento, no hay informes sobre posibles heridos, pero sí de personas atendidas por inhalación de humo. En el mercado, hay muchas floristerías y locales especializados en artículos para fiestas. Esta es una verdadera tragedia en uno de los mercados más grandes de la capital salvadoreña. Cuatro de cada, diez familias latinas con niños se enfrentan al hambre en este país, según la organización No Kid Hungry. Aunque los niños han empezado a regresar a las escuelas en donde reciben almuerzos y desayunos gratis, el hambre sigue siendo un problema y por eso se lanzó la campaña Rebuilding con murales en varias ciudades para crear conciencia sobre este tema. Así que le damos la bienvenida a Steve Martínez, uno de los artistas detrás de este proyecto. Steve, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Gracias por tenerme. Steve, tú pintaste uno de estos cinco murales. Cuéntanos en dónde está y cuál fue tu inspiración. El mural está localizado en un teatro en Santa Mónica, 26, 27 Pico Boulevard. Y mi inspiración fue después de tener una conversación con unos niños que toman parte de este programa y cómo ellos fueron impactados con la pandemia y qué es lo que ellos miraron en el futuro ya después que todo ha pasado y todo lo que dijeron fue lo mismo, que quieren estar corriendo afuera con sus amigos, ¿verdad? Y fue algo que yo puedo también conectar con ellos porque ha sido lo mismo. Tengo tantos amigos que no he visto y esa fue la inspiración sobre el mural. ¿Cuál fue tu mayor reto a la hora de plasmar estas imágenes en ese mural? Digamos, uno de los que usé como simbolismo fue un pájaro que se llama grulla y tiene un simbolismo en muchas culturas, en el mundo de alegría, larga vida y buena fortuna. Y quería yo usar eso como simbolismo, regresándolos a estos niños a la normalidad después de COVID. ¿Qué fue lo que más te gustó de participar pintando este mural? Ser parte de una campaña tan grande y tan importante. Yo creo que eso fue, para mí, es algo muy humilde de poder hacer un poquito de impacto con lo que yo hago y tratar de traer información a gente que tal vez no sabe de lo que está haciendo Nokia Hungry. Y la última pregunta, Steve, es ¿qué mensaje le quieres dar a nuestra comunidad? Bueno, desafortunadamente la comunidad latina fuimos impactados muy fuerte con COVID y los shutdowns y hay muchos niños todavía que no saben dónde van a recibir sus comidas. Y hay muchas familias que todavía necesitan ayuda. Y si quieren saber cómo pueden tratar de ayudar a estas familias, pueden agarrar la información con Nokia Hungry y no poder hacer algo. Perfecto. Pues muchísimas gracias por contribuir en esta causa y, pues, obviamente ponerlo en la palestra. Hay niños que tienen hambre hoy. Steven Martínez, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tenerme. Mucho gusto. Síguenos en nuestras redes sociales para más noticias.